Música Hoy día hicimos una actividad muy significativa, una actividad participativa, donde acompañamos a los guardaparques a poner las primeras cámaras trampas para el monitoreo de fauna silvestre. Un monitoreo de cámaras trampas permite, o nos permite a nosotros los guardaparques, tener ojos en el bosque, estos ojos están ahí tomando cualquier especie, cualquier animalito que pasa cuando nosotros no estamos aquí en el terreno. Estas actividades normalmente las hace el guardaparque solo, con toda su mística que tiene, con todo su conocimiento, pero en esta oportunidad se la estamos entregando a la comunidad local, y eso es muy valorable. El disfrutar de estas áreas protegidas que son para las comunidades aledañas tienen una relevancia gigante. Creo que hoy día las comunidades, sobre todo Chile Chico, tenemos como la oportunidad de ver nuestra naturaleza protegida y que nosotros podamos disfrutarla al máximo. Música Esperamos en unos meses más tener acceso a aquellas fotografías y saber quiénes habitan en realidad estos lugares, porque nosotros somos visitantes, somos pasajeros, y quienes viven acá son puma, huemule, gato, geofroy y muchas otras más. Música Música